Felicitaciones, hace más o menos un año también Real tenía la ilusión de clasificarse a la Copa Argentina con otro gol tuyo. Hoy la historia se repite, ¿cómo te sentís? Sí, muy feliz, muy feliz. Creo que esta temporada fue mucho más dura. Y más por ese sacrificio, se siente mucho más porque venimos de algunos duros resultados que nos sentaron mal, pero ahora despedimos el año creo que muy bien, muy bien. Hubo un desahogo en ese festejo de recién, ¿sintieron en algún momento que se alejaba la posibilidad de clasificar a la Copa? Sí, la última pelota fue, no sé, de otro partido, la sacó Chaco, que está en muy buen nivel. Gracias a él también podemos estar festejando porque sacó esa última pelota y después vino el gol y bueno, sirve para coparnos de vuelta. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? ¿Estás en tu mejor momento? Sí, creo que sí, me siento muy bien. Creo que en la temporada lo estoy demostrando y bueno, pero no me quedo en esto, estoy para más. Ahora, ¿cómo sigue tu futuro? ¿Esperan? ¿Se reúnen a ver el último partido? Porque ya quedaron libres. Muy bien, muy bien. Estamos ahí, estamos hablando y vamos a ver qué sale. Esperemos que sea lo mejor para el club y para mí. Muchísimas gracias Wilson y bueno, lo mejor. Dale, Nay, un abrazo.